Ice Mountain Song, Acto 1 Ok, ya estamos en un nivel de nieve Ok, un nivel de nieve en la festividad de Halloween Va a estar un poco raro hacer esto, pero bueno, está bien Bueno, eso sí, los que vean este vídeo en Navidad Será como un especial de Navidad adelantado Porque obviamente este vídeo está siendo grabado antes de Navidad Que falta muy poco para Navidad, por cierto, pero bueno Pero no hablando tanto de Navidad, estamos en Halloween Pero digamos que estamos casi en Navidad Así que, pues bueno, especial de Navidad por adelantado Pero ahora sí, hablando en serio, estamos en Halloween Y, pues, se siente un poco raro jugar un nivel navideño en Halloween ¡Ay, diantres! El pingüinator me quitó mis anillos Pero, ya que estamos muy cerca de la Navidad Pues, este, podemos decir que este podría ser un especial de Navidad Por adelantado, como dije anteriormente Bueno, es por si no consigo estrenar algo de Navidad Para cuando llegue la Navidad Que supongo que eso va a ser muy visible Porque en Navidad, pues, bueno, no tengo mucho tiempo Ni mucha señal, así que es probable que no suba tantos vídeos en Navidad Pero bueno, cada quien con sus cositas Pero bueno ¡No manchen! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ahogar! ¡No me quiero ahogar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Uy! 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 Y me quitar mi escudo Bueno Hasta la forma de ahogarse me recuerda mucho a los clásicos Bastante, diría yo Bueno Este, ajá, pero como iba diciendo Pues sí Este nivel podría ser, como dije Como un especial de Navidad adelantado Por si no consigo estrenar nada de Navidad En Navidad Pero bueno Cada quien con sus gustos O con sus temitas O como sea Pero bueno A ver si consigo algo aquí arriba ¡Uy! A ver No hay nada A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No manchen! ¡Me caí al agua! A ver ¡Súbeme! ¡Súbeme que no quiero estar adentro del agua! ¡Eso! A ver ¡Anillitos! ¡Uy! Ajá Ya casi consigo los cien Ya casi consigo cien anillitos ¡Vámonos! ¡Uy! No vi a ese pingüino ahí No lo vi No lo vi O sea Les juro que no lo vi Menos mal que tenía el spin dash activado Porque si no ¡Uf! Pierdo mis anillos Y me enfurezco Literalmente Pero bueno A ver A ver Corre ¡Uy! 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 A ver Aquí tiene que haber algo ¡Ajá! Una vida Una vida Una vida Quiero esa vida Quiero esa vida Dame esa vida ¡Cabún! ¡Vámonos! A ver ¡Ah! Ya completamos el nivel Con que el letreno de llegada se parece al Eggman de la Deck Egg de Sonic 2 Se parece bastante pero no tanto Bueno ¡Vámonos! Ok Ya estamos en el segundo acto Bueno 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 ¡Ay! ¿Por qué? O sea Que no me pueden dar felicidad Aunque sea en un nivel Navideño Caramba Bueno En un nivel basado en la Navidad Caramba ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Quedará a sobrevivir porque no tengo anillos No tengo anillos Ahora sí tengo ¡Uy! ¡Uy! Pero yo quiero subir Yo quiero subir Yo quiero subir ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Jeje! Lo logré ¡Vámonos! Ok No hay nada A ver Con cuidadito Con cuidadito Burbujita ¡Ay! Gracias A ver No, 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 no A ver Vámonos 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 antes de que me ahogue Vámonos antes de que me ahogue ¡Para arriba! ¡Para arriba! A ver Burbujita Eso Ahora sí para arriba Más para arriba Otra vez para arriba Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, diantres! Creí que iba a haber superficie Pero bueno, parece que no A ver Quítate del medio Pulpo Calamar Como sea A ver Burbujita, por favor Eso Gracias Ahora sí No Invencibilidad Yo la quiero Yo quiero esa invencibilidad ¡No! Hasta la forma de caer Se recuerda un poquito A los clásicos Bueno Con sus detalles Y eso Pero recuerda bastante Bastantísimo Bueno 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 Este Vamos a seguir con calmita Este nivel Pues Bueno Para disfrutar La navidad Por adelantadito Ajá Ya salimos Este Del agua A ver Arriba Más arriba Más arriba Ajá Un scuba eléctrico Jeje A ver que A ver que tanto me dura Dudo mucho que me dure Bastante Pero imposible no es Yo sé que puedo llegar Yo sé que puedo llegar A ver Ay Casi 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 Toma Jeje Lo logré Ay Bueno Perdí mi escudo Pero En cambio Conseguí Una vida Bueno No está mal No está mal Una cosa cambiada por otra Pues no está mal Nada mal Pero bueno Sigamos Pero eso sí Con calmita Mándigo Pingüinator Concha Lo sea Casi ni me da tiempo A reaccionar A sus A sus bolas De nieve Casi Casi ni me da tiempo Pero bueno Es lo que hay A ver Muelle Trampolín Lanzador Como sea Llévenme a mi destino A ver Vámonos Uy Ay Ay no No me diga que es un jefe en el agua Si Si es Ok Aquí voy a tener que cerrar la boca Porque Tengo que estar muy concentrado Porque me imagino que tiene que haber una forma de subir Y es esta Los picos de nieve Ay Porque Miren Ya Ya me estoy ahogando bastante rápido No te pases de lanza Voy a perder Voy a perder Voy a perder No No Ahora si Segundo round Ya me molesté bastante Voy a perder Seγοra Voy a perder Voy a perder Quey Voy 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 ¡Suscríbete! ¡Uf! 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 ¡Lo logré! Y si así de difícil estuvo, imagínense con los otros personajes, no te pases. Pero bueno, mi público, hasta aquí vamos a dejar este episodio de Sonic Advance, espero que os haya encantado, ya sabéis, comentaros, suscribiros, manita arriba, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!